Bienvenidos a este espacio especial en el que destacaremos los logros sobresalientes de la actual gestión en el Jardín Botánico Nacional Dr. Rafael María Moscoso. Gracias a la cooperación tripartita entre Costa Rica, Alemania y la República Dominicana, hemos adquirido el tren eléctrico, brindando una forma divertida y sostenible de explorar nuestro Jardín Botánico Nacional. Para mejorar la experiencia de nuestros visitantes, adquirimos esta camioneta para facilitar a nuestros técnicos las salidas a los trabajos de campo, que son de tanta importancia para la institución, con planes futuros de adquirir otras unidades de transporte y mejorar la flotilla existente para el beneficio de la entidad. Hemos remodelado nuestras oficinas de tecnología de la información y técnicos de educación ambiental para mejorar nuestras operaciones internas y la experiencia del personal. Nuestros pabellones de plantas medicinales y helechos han sido completamente renovados, gracias a la Fundación L. León Jiménez. Ahora ofrecen un espacio aún más encantador para aprender y explorar. Con el propósito de aumentar la seguridad de las instalaciones del Jardín Botánico Nacional, hemos aumentado la flotilla motorizada para el patrullaje de seguridad, con el fin de atender las necesidades institucionales y de los usuarios de nuestro espacio. Un importante aporte para la ciencia ha sido el descubrimiento de cinco palmas para la República Dominicana y Haití. El hallazgo estuvo liderado por un equipo de investigadores internacionales y técnicos de nuestro Jardín Botánico Nacional, aportando al mundo y a la historia esta noticia que nos llena de orgullo. Una nueva especie litofita de gesneria, descubierta durante la reciente visita de expedición que hiciera en República Dominicana el Dr. John L. Clark, especie endémica local conocida por una sola población en la Sierra de Bauruco, es la gesneria clase J. L. Clark que honra a Teodoro Clase, encargado de nuestro departamento de botánica. Uno de los logros más destacados ha sido la transformación de nuestros museos. Han sido acondicionados y ahora ofrecen experiencias enriquecedoras para nuestros visitantes. Como muestra de nuestro compromiso con nuestro equipo, hemos introducido el bono escolar para los hijos de nuestros colaboradores. Creemos en el desarrollo de las futuras generaciones. Y por último, pero no menos importante, el Jardín Botánico Nacional ha sido reconocido por la Fundación Rica con el premio Dr. Julio Brache Arseno en la categoría Medio Ambiente, por nuestro papel vital como entidad líder durante 47 años en el estudio Conservación y Difusión de la Rica Flora que caracteriza nuestra tierra. Estos logros son el resultado del esfuerzo conjunto de nuestro equipo y la comunidad que apoya nuestra misión. Sigamos trabajando juntos para hacer crecer este jardín y fortalecer su impacto en la conservación y la educación ambiental. El Jardín Botánico Nacional, Dr. Rafael María Moscoso, un lugar de crecimiento, aprendizaje y logros. Gracias por ser parte de nuestra historia. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento. Más logros por venir por un jardín en crecimiento.